Y el aeropuerto de Viruviru será inspeccionado por una comisión de aeronáutica internacional este miércoles. Sí, lógicamente, lo básico, el plan de vuelo. Yo creo que el permiso de salida se lo van a pedir del país, se lo van a pedir a la dirección de aeronáutica civil. Este informe que dio el jefe de aeropuerto de Viruviru, Douglas Granier, por la inspección que hizo la comisión de fiscales a oficinas de Asana y de la exfuncionaria Celia Castedo. El manifiesto de pasajeros, que también es otro documento muy importante, y, bueno, ya que se sabe quiénes eran los pilotos, quién era el despachador, en fin, ese tipo de información que ya se lo han llevado todo. Este miércoles, representantes de la Organización de Aeronáutica Civil a nivel internacional estarían llegando a Santa Cruz para ser parte de la investigación. Para saber las causas y tratar de enmendar y que no se vuelvan a repetir nunca más. La Organización Civil Internacional a la cual nos debemos toda la gente aeronáutica, porque trabajamos con reglas internacionales.